Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, a ver, quería haceros un vídeo pues un poco para explicaros pues cómo me encuentro y cómo estoy de ánimos y tal. Bueno, eso sí, el gato me deja porque me estaba boicoteando el vídeo, o sea, he tenido que hacer otro porque era algo exagerado. Bueno, a ver, pues nada, hace una semana conseguimos un embrión de clase A, que lo tenemos ahí congeladito, y nada, pues ahora estamos a la espera de que me baje la regla para empezar la preparación del endometrio, que me dijo el médico que es alrededor de unos 10 días, y hacer la transferencia de este embrión que tenemos congelado. La regla más o menos está esperada para de aquí unas dos semanas, un poquito más. Y bueno, pues nada, pues yo no sé si son los medicamentos que mi cuerpo los está... Es que me río porque es que te lo juro, o sea, es que me ven coger el móvil para hacer el vídeo y, o sea, es un constante. Bueno, no sé si a vosotros os gustan los animales o qué, nosotros en casa tenemos los dos gatos, un gato que es el gris, un macho, y luego tenemos la otra que es la hembra, y luego el perro, estamos ya cubiertos. Pues nada, eso, y bueno, pues que no me encuentro muy bien, estoy físicamente, hoy me duele muchísimo el estómago, tengo los ovarios así como que me molestan también, no sé si es que me tiene que bajar la regla otra vez, porque, bueno, no sé si os acordáis que se me adelantó 10 días y ahora me tocaría que me bajara de normal, y me encuentro fatal, o sea, que no sé. Y nada, eso, y bueno, y de estado de mi ánimo, pues nada, pues soy como una montaña rusa, o sea, ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy contenta, ahora estoy hiper mega deprimida, ahora estoy optimista, ahora estoy negativa y nada, y así voy. Y bueno, pues nada, pues ¿cómo estoy afrontando la situación? Aparte de mis cambios de humor. Pues así, así, la verdad. Intento estar optimista y animada, porque, bueno, no está todo el pescado vendido, en realidad tenemos un embrión de muy buena calidad, que estáis esperando, mi endometrio va a estar más desinflamado, más calmado, tengo una edad buena, o sea, en principio todos son factores que juegan a nuestro favor. Pero, claro, como, no sé, como siempre nos pasan cosas tan raras, y la verdad es que ya me parece un poco marciano que no me baje la regla el día que toque, y que me llamen de la Bailebron y me digan que ha salido positivo y que vaya todo bien, pues, pues nada, pues, pues ahí estoy. Entonces estoy un poco, pues eso, con la cara de la cruz, ¿no? Pensando, bueno, y por qué no va a funcionar, pues, pues a ver, lo tenemos todo de cara, tal, 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 tal. Pero claro, al mismo tiempo, pues lo que os he dicho, pues, pues me parece un tanto surrealista que nos vaya a funcionar. Y nada, pero bueno, os prometo que intento estar optimista y cada día me enciendo una velita, y el otro día fui a Montserrat, que es una virgen muy conocida, y bueno, a pesar de que yo no soy religiosa, no os voy a engañar, pero bueno, ya fue como un poco de decir, bueno, vamos a quemar todos los frentes, ¿sabes? Y nada, bueno, fui a Montserrat y puse una vela y todo. Y bueno, aquí pueden pasar dos cosas, si funciona, que me vuelva creyente de golpe y que cada año vaya a Montserrat, o que ya me vuelva agnóstica del todo, ¿sabes? Pero bueno, y nada eso, y entonces, pues, pues bueno, aparte de eso, pues intentándome preparar lo mejor posible para la transferencia, estoy dejando de comer lácteos, ya que he estado mirando y tal, y bueno, no son muy recomendables para el hinchazón de la zona y tal, y además cuando me hice la dieta para mejorar la fertilidad, pues los lácteos, sobre todo de vaca, estaban hiper mega prohibidos, bueno, yo lo hago por si acaso, pan tampoco no como mucho porque me hincha mucho, y bueno, más que nada, pues seguir con la dieta que yo sigo normalmente, ¿no? Que es mucha fruta, mucha verdura, pescado, carne como una vez a la semana, pollo más o menos también, y bueno, pues eso, más que nada, pues bueno, echando un poquito más de consideración, pero básicamente esto. Y bueno, pues nada, eso, sobre todo quería hacer el vídeo, pues un poco, pues para explicaros cómo me encontraba, y bueno, y algo que os quería comentar, ¿no? Pues un poco, es inevitable hacerme el planteamiento de qué pasará si no funciona, y bueno, aunque intento no angustiarme, creo que todas me entenderéis, incluso compartiréis el hecho del plantearse, ¿y si no funciona? Pues bueno, para mí eso es algo muy contradictorio, porque hace como un par de años que yo me planteo el tener o el no tener hijos, el deseo de ser madre yo lo tengo desde muy jovencita, y la verdad es que deseo que esto funcione, ¿no? Evidentemente. Pero al mismo tiempo también, pues... Mira la gata. Al mismo tiempo, pues soy muy consciente, ¿no? De todo lo que conlleva tener hijos, a nivel social, a nivel laboral, a nivel económico, a nivel de preocupaciones. Entonces, evidentemente debe compensar, porque si no, la gente no tendría tantos hijos como tiene. Pero bueno, también hay que ser realista, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy un poco así, ¿no? Desde hace tiempo. Repito, evidentemente quiero que funcione, me encantaría poder tener un hijo o una hija y formar una familia. Por lo menos tener la oportunidad, ¿no? De saber lo que es ser madre y de saber lo que es, pues eso, ¿no? Crear a una personita y, bueno, y el amor este, ¿no? Pero, pero bueno, eso. Entonces, pues, pues nada, me planteo, esto sí, si no funciona. Bueno, a ver, si no funciona, me da mucho miedo el tener que afrontar de una manera definitiva que en una gran posibilidad no vas a tener hijos, porque en nuestro caso no queremos hacer otro ciclo de reproducción asistida, ni ahora, ni en un futuro, no se puede decir de esta buena beberé, pero en un principio tenemos muy claro que no queremos repetirlo. Bueno, ¿por qué? Porque económicamente, primero, que no, no es que no podamos, pero realmente sería un esfuerzo muy grande para nosotros y, y si os soy sincera, después de viendo los resultados que hemos obtenido, a ver, no me malinterpretéis, no quiero decir que no compensa, porque evidentemente, si al final consigues tu objetivo, que es tener un hijo, evidentemente que te compensa, pero claro, eso no lo sabes. Entonces, obtener los resultados que obtenemos en proporción al gasto económico, al gasto emocional y al gasto físico, a día de hoy no nos compensa, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Y, y adoptar es algo que nos planteamos en su momento, pero tampoco nos acaba de, de gustar mucho, porque, porque, porque bueno, también requiere de un gasto económico y es un procedimiento bastante complicado. Y, y nada, eso, entonces, pues, pues claro, de algo, y mi marido es prácticamente imposible que, que pueda tener hijos de una manera natural. Entonces, pues nada, al final, pues es eso, ¿no? Si no funciona es aceptar que de una manera casi segura, no vamos a tener hijos. Por un lado, pienso, bueno, ¿y qué pasa, no? O sea, no, no pasa nada, nosotros estamos bien ahora mismo, somos felices, tenemos una vida plena, estamos bien, pero claro, aceptar, aceptar esto, pues es complicado. Pero bueno, no me enrollo más, espero que no tengamos que llegar a este punto, y nada, si llegamos, pues, pues bueno, lo intentaremos afrontar de una manera más optimista y más, más realista y más tranquila posible. Pues nada, chicas, un besazo muy grande, ¿vale? Que vaya muy bien, adiós.